El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral porque hicimos la entrega formal de la invitación que se le hace a Lorenzo Córdoba para el evento, el debate que realizaremos el 30 de septiembre. Estamos convocando a toda la sociedad en general, a todo el pueblo de México, como ya decía mi compañera Laya, el viernes 30 de septiembre a las 2 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, esta emblemática e histórica plaza para el movimiento estudiantil a que aquí podamos tener el debate, este debate por la democracia y que pongamos sobre la mesa la reforma electoral y que tengamos mayor democracia en todos los espacios del país, incluidas las universidades. ¡Universidades por la democracia!